La Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Granma realiza por estos días el proceso de balance previo al onceno congreso de esta organización. En conferencia de prensa, María Elena Chavarría Carralero, secretaria general de la FMC en Granma, explicó que más de 35.000 federadas están inmersas desde el mes de marzo en la discusión en los bloques y delegaciones de todo el territorio para dialogar sobre diversos temas, entre los que sobresalen el papel de las casas de orientación a la mujer y la familia, el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, el embarazo en la adolescencia y la producción de alimentos en patios y parcelas. Sobre esa base está lo que estamos trabajando en la Federación en el proceso de balance, es decir, pidiéndole a nuestras mujeres que digan en estas asambleas lo que realmente quieren y necesitan de la Federación de Mujeres Cubanas como organización que las representa y que nos den también las herramientas y los mecanismos para transformar el quehacer de la organización a partir de esas propias necesidades. Durante los meses de septiembre y octubre se realizarán en Granma las asambleas municipales como preámbulo la cita provincial que se desarrollará en el mes de noviembre. En esta etapa, a un seno congreso, se han realizado talleres sobre violencia de género, intercambios con jóvenes dirigentes, así como ceremonias de ingreso a la organización. En la asamblea provincial quedará conformada la delegación de Granma a la cita nacional que estará compuesta por 24 delegadas granmenses y se realizará en el mes de marzo de 2024. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.